Hasta el lunes, hasta el lunes chicos, ahorren su mana Y ahorita me pongo el vaquero Podemos recuperar la que perdimos Josué, no te vayas a caer por favor No te vayas a caer Josué Que recuperamos, eh, recuperamos No te vayas a caer Josué, no te vayas a caer Que recuperamos, recuperamos esa perdida Ahorita me pongo el vaquero, se me olvidó ponerme el vaquero Por eso perdimos A la segura Josué, a la segura Dime que entras tú No, Josué, no, Josué, teníamos esa victoria No, no, ¿qué te pasa Josué? Tenías esa victoria, ibas delante de mí Usen micrófono, vale, porque queremos ganar Súper cerrada, eh, súper cerrada esta Y Josué se cambia el skin Ay, Josué Y te cambiaste el skin cuando ya no había que cambiársela No te vayas a caer Josué No, Josué se cayó otra vez No, Josué Ese vino te la está haciendo, eh Ese vino te la está haciendo, Josué Josué, ese vino te la está haciendo Paso, paso varias, varias veces Nos tocó otra vez en mugre Otra vez ese mugre dinosaurio Podemos ir Dúo, dúo de streamers En el siguiente torneo si quieres Un momento chicos Si no hablo, estoy concentrado Mira, te digo que si paso Oiga, los puntos que llevamos son los míos Exactamente, Turquín Vale, vale, Josué, vale Así, Josué, así Lo pueden mandar cuando quieran Cuando lleguen a mil delixir Se les doy el rol de A los No, Josué, me estorbaste No, Josué me estorbó Ojalá se callan esos No, no, se cayó, se cayó bien, bien, bien Si, si, porque se cayó Josué Más bien no se cayó Me estorbó Josué Vale, vale, vale chicos Tengo el puntito, tengo el puntito Vale, vale, vale Las antorchas no es muy útil Hasta el lunes Vale, vale, vale Y recuerden Al rato no va a haber directo en Twitch Si no va a haber directo nocturno En YouTube No, vamos muy atrás A ver si no le pegan a Josué Por pegar Vamos Josué, tienes que sacar un puntito Bien, 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 bien Llega, 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 llega Te iba a decir que le pegaras Pero no, porque ya no llegaba Bien, bien, bien Bueno Josué, te pegaron Los marranos te pegaron Pero mira Sobrepasar Ahorita no manden nada Pero muchísimas gracias por el casquito Pero ahorita no manden nada Nada, nada de mana Nada de mana chicos Solo, solo elixir Mejor ahorren el mana Y si me lo pueden dar el lunes Miren, yo encantado De que me lo den El día lunes chicos El día lunes Ahora sí Porque como se reinicia Lo del cohete Ahora sí Sirvirá el mana Que me manden No, necesitamos Esos dos ocho puntos Y ese no se cayó Ah Tercer lugar A ver si pasamos Ven, ven, ven Josué, buena, buena Pablo Es que estoy concentrado Hijo de su Ah Que mugroso Me voy a reír de él Tonto Vale Ya llego Josué Vale, vale Ya, ya, ya No pasa nada Ya, 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 ya No pasa nada